¡Hola! ¡Es así, Katy! Estamos contigo y estamos con todo Chile en esta gran noche nueva de Teletón. Una nueva oportunidad para todos los chilenos de conectarnos y de ser los solidarios que somos. Y en esta oportunidad, en esta cobertura de Backstage, estamos junto a dos grandes artistas. Comenzando por la dama, por la mujer que saca aplausos por donde recorre. Con ustedes, Yandeline Núñez. ¡Pero qué presentación, Sergio! Por favor, es lo menos que puedo decir. Hasta Mario, Don Francisco, también aplaude a Yandeline. Y también estamos con este galán de ganales, cantante, actor, el señor Augusto Schuster. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. A ver, chicos, ustedes con una misión muy importante. Han estado recorriendo cada uno de los rincones del teatro y han encontrado, sé, detalles que el público ya quiere saber. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú has encontrado ya esta noche, Yandeline? Yo me he encontrado con los Mister Teletón, todos guapos para la señora, para las jovencitas. Esta cámara llega a los lugares más ocultos, más recónditos, donde usted no ve y yo lo voy a mostrar con la gusta. Pero, ¿con cuál guapetón te encontraste? ¿Con cuál de aquellos? Me encontré con Miguelito, me bailó samba ahí. Pero el Miguelito. Me encontré con Tiago. Fantástico. Lo enfoqué, pero de pie a cabeza ahí para que el alcalde disfruten, así que la casa también. Fantástico. Y también Augusto ha estado recorriendo los rincones de este teatro en una noche muy especial. Sí, de todas maneras, yo estuve ahí cantando ranchera con Pedro Fernández. Fantástico. También estuve mostrando un poco dónde duermen, los lugares que a la gente le encantaría conocer. Estuve ahí con la camarita, me acompañó, así que estuvo muy divertido. Vamos. Es que se está haciendo. Esto es toda una premisa para ustedes y van a encontrar los detalles de estos y otros momentos a continuación a través de la nota de estos Selfie Tone. Llegando al sector de camarines, camarines VIP. Tenemos que renunciar para entrar a todas las secciones más dirigidas del teatro Teletón. Están los chiquillos, ¿está el Luchito Jara? Sí. ¿Cómo está el Luchito? Bien. Bien. ¿Qué es esto? No, esto lo estamos probando. Un abrazo grande, quiero decirte una cosa. Sí. ¿Listo? Estamos atrás, justamente atrás de todo el escenario del teatro Teletón. Y acá estamos. Mira. ¡Teletón! Antes que me echen, estoy en el escenario. Ahí está la pantalla donde van a tirar los cómputos. Espero que la gente empiece ya a tirar. Tiro la Luchita en el banco para que empiecen a subir los números. Seguramente por acá está la presidenta. Ah, chuta, está como los guardaespaldas de la presi. Acá seguramente están decidiendo dónde van a sentar a la presidenta de Chile. Si en el primer asiento, en el segundo. ¿Cómo está, tío? ¿Dónde va a estar sentada la presidenta? Estamos viendo aquí ubicando. Ah, ok. Porque yo voy a cantar en la obertura para saber a quién le tengo que cantar. Estamos viendo recién el protocolo. Perfecto. Ok, genial. Increíble. Yo creo que voy a cantar por acá. Por acá. Va a estar dedicado. Ya, chiquillos, voy llegando donde está todo pasando acá en los camarines. Quiero ver si me encuentro con alguien. Mire, aquí está mi compañero Augusto Schuster. ¿Augusto, cómo está ahí? Venga, pues. Mi compañero, déjame un besote. Me estoy recién encontrando cómo está. Hola, chuta. Te vi, te vi ahora, cantando con mi pasión. Te siento súper bien. Oye, me vi, estoy comiendo donuts. ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué no habéis comido nada antes de la noche? Toda la noche. Oye, ¿y cómo ha estado todo esto? ¿Te he encontrado con gente? Increíble. Y ahora voy a empezar a cachar el ánimo que se está viviendo acá. Oye, me vi, estoy comiendo, estoy tragando. Oye, ¿me vais a acompañar de repente, no? Vamos, vamos. ¿Sí? Vamos, vamos. Yo vengo recién llegando, entonces tú ves de... Muéstrame el teatro, muéstrame qué está pasando, dónde está la onda. Ve, acá está porque tú peluquería, ¿cachai? Acá todos los chiquillos vienen, se peinan y quedan en peluquería. ¿Cómo para ver los más bonitos, cómo nos vemos? Llegando, Teletón. Teletón. Teletón, 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 Teletón. Pum, pum. Le están haciendo una entrevista acá a Pedro Fernández. Lo están tomando, mira. Mientras Pedro Fernández le hace una entrevista, nosotros vamos a agarrar a los mariachiquina y le hace entrevista a los mariachiquina. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, compadre. ¿Eso es los mariachis? ¿Los mariachis? ¿Los mariachis? ¿Los mariachis? ¿Los mariachis? ¿Los mariachis? Sí, sí. Esperando aquí ya, está cooperando con la Teletón y por todos ustedes. Vete, vete, el camarín de los mariachis, ¿verdad? No entra porque no ven, el tequila, no ven. Mucho tequila, el camarín de los mariachis. Pedro, esta es la señora oficial de Teletón de Backstage. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Quiero saludarte. Sí, acá estamos tratando de motivar a la gente de Chile para que vaya al banco, para que pueda depositar. Pues ya, ya, yo creo que ya es buena hora de que se vayan al banco. Hay que sumarnos porque la Teletón somos todos. Vamos a lograrlo, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Suerte, suerte, mierda, mierda. Gracias. Esta es la cabala para que ni me vaya bien en la de Teletón y cabala para que se te vaya bien también. Entonces, lo que tenemos que dar dos vueltas es como si estuviésemos entrando en el escenario. ¿Ya? Nos damos vuelta, ¿está ahí? Perfecto. Nos ponemos ahí, teniendo la mano lista. Entonces, a la cuenta de tres, nos tocamos el pompiloto. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Oh, ya! Le toqué los pompis a Jan Filipe, no lo puedo creer. Sí, miren, esto lo hice por ustedes, chiquillas, porque mírenlo. Mírenlo, por favor. A ver, des una vueltecita. Estamos en los camarines de los rostros telefónicos. Ah, o sea, por acá puede estar la cama de Fernando Godoy, la cama de Iván Zamorano. Exacto. La cama de Sigrid Alegría. También. Mirá, los trajes, los trajes que se van a poner, acá dice Sigrid. El sexto trajes que se van a decir, Ale, tú sabes a tu mano. Oye, acá están las camas. Antes de que nos cachen, vamos, mirá. Les tienen quesito. ¿Quién era quesito? Una galleta. Vamos, vamos, vamos. Peritos, señor. Seguimos recorriendo el Teatro Teletón, vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Sabes dónde vamos a ir? Vamos a ir donde los hermanos Peralta, bailarines internacionales, hasta Jennifer López, los apiropiados. ¿Han dicho acá? ¿Dónde están? ¿Acá? ¿Cómo estáis? Muy bien. Estaba calentable, calentable. Estoy listo, estoy listo, estoy preparando. Una motivación para toda la gente en la casa, para que se levanta a depositar, pues chiquillos, un saludo gigante. Eso es. ¡Volta a mi papito! Eso es. ¡Ay, mío, bien, hermanito! Vale, chiquillo. Hola, tío. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué les puede pasar y qué les puede pasar acá? Solamente con un diario rojo y pulso en la roja. Ah, perfecto. ¡Éjale! Ahí está.